Bueno, la diputada de la coalición cívica, Pablo Oliveto, denunció este caso, mirá. El Callao tiene sede en la Argentina, en la calle Callao, en la ciudad de Buenos Aires, y finalmente contratan la empresa que tiene sede en el Reino Unido con una filial en Estados Unidos, lo que provoca que el contrato termine siendo en moneda extranjera. Y pago en el exterior. Pago en el exterior. O sea, se fugaron más de 10 millones de dólares. Hay un decreto que nosotros pudimos detectar de abril del 22, firmado por Alberto Fernández, que le ampliaba las competencias a la Casa de la Moneda. Y en este caso específico tenía que ver con la posibilidad de celebrar este contrato del software transaccional. La Casa de la Moneda es una empresa que debería imprimir billetes. Billetes, exclusivamente. Se le agrega incisos al artículo 1 y dentro de las competencias le da esta atribución de contratar un software transaccional, lo que motiva a esta contratación directa basada en la especificidad de la empresa. La pregunta es, ¿por qué, habiendo otras empresas del mercado, terminás eligiendo una cuya condición es pagar en moneda extranjera en el exterior, en este momento donde los argentinos tenemos serias dificultades en materia de divisas? Hay irregularidades cuando vos contratás una empresa que no tiene antecedentes, cuando vos no seguís con los procedimientos administrativos de la contratación pública, cuando vos elegís pagar en moneda extranjera y en el exterior. El delito lo tendrá que decidir la justicia. Pero hay una serie de inconsistencias, desvíos o irregularidades que desde mi saber como auditora, ahora soy diputada pero tengo formación en auditoría, entiendo que lo tiene que ver la justicia. Una de las características de esta contratación, a mi entender, es que no se cumplieron con las normas de transparencia y de publicidad que tiene como principio la contratación pública, porque recordemos que la casa de la moneda es una sociedad del Estado, la que tiene que tener todas las normas de publicidad y transparencia, porque la plata que manejan es plata del erario público de todos los argentinos. A la vida de San Paula de Oribello entrevistada por Cecilia Bufler. ¡Gracias!